La segunda jornada sin turnos a través de turnera, digamos. ¿Tienen alguna información de cuándo se retomaría? Según inmunizaciones del Ministerio de Salud, el día jueves y el viernes va a haber turnera con un stock que ya tenemos, digamos, en las heladeras, programado para el día jueves y viernes. ¿Y qué tipo de vacuna es la que tienen en stock? Tenemos segundo componente de Sputnik V y Sinophar que se puede utilizar tanto como para primera dosis como para segunda dosis. Bueno, el vacunatorio está abierto porque está la opción de que aquellas personas que hayan perdido el turno puedan inocularse. ¿Han venido en estos dos días donde no se otorgaron turno de la turnera? Han venido muy pocos turnos reprogramados. La idea es que nosotros tenemos un WhatsApp, un teléfono donde se pueden comunicar y desde ahí estamos citando a la población a que venga porque este vacunatorio, a diferencia de los otros vacunatorios, los días que no tiene turnera, trabaja igual dando respuesta al reprogramado de segundo componente de Sputnik V, de primera de Sinophar, de segunda de Sinophar y de segunda de AstraZeneca. La idea es que toda la población que haya tenido turno y lo haya perdido pueda venir a vacunarse de 8.30, que es cuando inicia el operativo, hasta las 12 horas, que es lo que sostenemos, digamos, sin turnera. Pero bueno, no, no hemos tenido una gran respuesta. Bien, de las dosis que tienen en el vacunatorio, ¿cuáles son? Las dosis que tenemos en este momento para hacer, segunda de AstraZeneca, segunda de Sputnik V, segunda con Moderna también porque era una combinación posible, y primera dosis de Sinophar y segunda dosis de Sinophar, todas. Bueno, que aprovechan aquellas personas que no se han podido inocular por algún tipo de motivo. ¿Tienen alguna línea de contacto para hacerlo? Sí, tenemos un WhatsApp que el número es 156, 292, 152, donde se pueden comunicar y ahí lo que facilitamos es saber si hay dosis para no venirse, digamos, y el horario en que estamos vacunando. Bueno, llegaron a las 75.000 dosis, ¿no? Me decías fuera de cámara que están muy pronto al objetivo. Sí, en realidad estimamos que hay una población de entre 80.000 personas, 83.000 es el número exacto, en Santo Tomé, que es tan factible, digamos, a recibir su primera dosis. Obviamente que convocamos a toda la gente que no se vacunó a que se anota en Vacuna Santa Fe para poder recibir su turnito. Pero bueno, de ese porcentaje, 75.000 vacunas ya fueron aplicadas entre primera y segunda dosis y el 60% de la población que recibió una primera dosis ya tiene aplicada su segunda dosis.